Doctor Strange en el multiverso de la locura. En resumen, me ha encantado. Hola a todos, ¿qué tal? Soy Damanuxteme y bienvenidos a mi opinión de la secuela del maestro de las artes místicas, Doctor Strange en el multiverso de la locura. Doctor Strange en el multiverso de la locura me ha parecido un peliculón, otro gran proyecto de Marvel Studios que amplía el lore y abre más posibilidades que nunca. Antes de verla, escuché que más que una película de Marvel Studios, es una película de Sam Raimi, y cuánta razón. La secuela de Doctor Strange continúa con la historia de Steven Strange y Wanda Maximoff, porque ambos tienen la misma importancia. Incluso la Bruja Escarlata es la que más desarrollo tiene al explorar más de ella desde WandaVision, serie que diría que es imprescindible verla para entender el contexto. Se le presentan cuestiones a Doctor Strange que me han gustado mucho y creo que están bien llevados, como el conflicto de dónde está el límite para saltarse las normas. En el caso de Strange, que afectó a medio universo, es un héroe, pero Wanda es una villana por sacrificar tan solo una vida después de todo lo que ha sufrido. Aunque claro, moralmente deplorable, es una niña, puesto que Wanda ha sido corrompida por el libro de los condenados, el Darkhold, magia oscura que la encamina hacia la profecía de la Bruja Escarlata. Tiene una historia simple, pero bastante bien desarrollada. A veces se siente apresurada con un ritmo muy acelerado, pero eso, para mí, no ha sido realmente un problema. Está claro que de todos modos es necesario un revisionado por todos esos detalles, referencias o conceptos de multiverso, magia, etc. Solo la he visto una vez y esto es casi que unas primeras impresiones o seguro que me vaya acordando. La expansión de esa magia del caos, la magia oscura, las almas de los condenados al final que atormentan tanto a Wanda como a Strange por el acto prohibido de poseer un cuerpo muerto, derivará en algo muy interesante en el futuro, estoy seguro. De no ser así, no habrían dejado ese final confuso y los apuntes de que habrá consecuencias, algo que incluso avisaba Mordo desde el final de la primera entrega. Hablando de Mordo, me hubiese gustado ver algo de él en contra de Strange, pero el Mordo original. Solo lo tenemos como variante de un universo paralelo, el de los Illuminati. Lo mismo con Christine. No llega al final a nada, pero está bastante bien igualmente. Luego de darle vueltas y pensar en la película, llegué a la conclusión de que, para lo que quería enseñar y contar la historia, no era estrictamente necesario. Más adelante será posible, pero claro, ya ha pasado mucho tiempo, quería comentarlo simplemente. Me encanta la nomenclatura de los universos del vasto multiverso que por fin revelan que la tierra principal que llevamos presenciando todo este tiempo es la Tierra 616, como ocurre en los cómics con el universo principal donde se desarrollan los eventos. El grupo de los Illuminati ha sido una sorpresa. Ver de nuevo a Charles Xavier interpretado por Patrick Stewart, ver sus poderes en una lucha mental contra la bruja, ha sido un auténtico regalo. Por supuesto, lo mismo con el actor John Krasinski, por fin es Reed Richards, superhéroe que le va genial y al que el actor quería dar vida desde hace mucho. Miembro de los Cuatro Fantásticos y que hace que en esta película ya confirmen sin tapojos que sí, los Cuatro Fantásticos y los Mutantes están aquí. Lo mismo digo con los Inhumanos, pues su líder, Rayo Negro, es otro miembro del grupo, interpretado por el mismísimo Anson Mount, el mismo que encarnó a Blackagard Voltigan en aquella serie cancelada de una temporada Inhumanos. Da gusto como Marvel abraza igualmente cualquier contenido que tengan, independientemente de haber sido cancelado, las críticas, su calidad, todo es Marvel. Capitana Marvel de María Rambeau en lugar de Carol Danvers, regresando la actriz LaSan Lynch. Vamos, otra perspectiva en un universo donde los acontecimientos no son lo mismo. Cosa que me gusta porque en What If? siempre hay como cambios de las películas que cambian un concepto o una cosa. En vez de ser Steve Rogers el Capitán América, es Peggy Carter. Doctor Strange, en vez de perder sus manos, pierde su corazón. Y aquí presentan un montón de esos cambios juntos en un mismo universo. Claro, justo hablando de eso, La Capitana Carter. Una referencia pura a la serie What If? Espectacular, Highly Atwell como siempre, que es una actriz enamorada de su personaje. Y se nota que todos se lo pasan genial, aun sin tener mucho tiempo en pantalla. El concepto multiversal sigue su curso. Veremos cómo desarrollan y unen todo, porque sí me esperaba al menos una aclaración de por qué el multiverso está tan unido, como se vio también en Spider-Man No Way Home. Cosa que tengo explicada en otros vídeos y shorts por lo que ocurrió en la serie Loki, confirmado recientemente por Kevin Feige, no me lo invento yo. Si hay alguien que sí que se lo ha pasado en grande es Benedict Cumberbatch. Si bien el personaje principal del universo 616 no tiene mucho cambio, lo que ha pasado en esta película será determinante para el futuro. Todas las variantes que hemos visto de él, los diversos universos, hacen honor al título. Juntándolo además con los cameos de los Illuminati. Por favor, una cosa, las películas no son simples cameos. Y sí, a mí me parece que han estado muy bien. No hacía falta tampoco ver a todos los X-Men de las películas antiguas, al Strange corrupto de What If, como se quejan algunos. Está genial el Strange siniestro de ese universo consumido, destruido, tenemos más variedad. Demos gracias simplemente por el regalo de estos cameos en lugar de seguir pidiendo y exigiendo más. Es que no es lo único importante. Y bueno, como si no estuviese increíble ver de vuelta al Profesor X o a Mr. Fantástico con semejantes actorazos. Repito, mutantes y cuatro fantásticos. Es maravilloso. En su conjunto, me encanta. América Chávez es un amor. A mí me ha gustado mucho y tengo muchas ganas de volver a verla y contemplar más historias ahora como aprendiz de las artes místicas. Por último, si tengo que destacar a alguien, ya que estamos en este campo de los actores, es a Elizabeth Olsen. Esta bruja escarlata es terror, una interpretación soberbia, un desarrollo y un final a la altura. La historia del Darkhold, el trono de la bruja, el demonio Catón, el estilo de Sam Raimi mezclado todo con más criaturas, zombies, espíritus, toques de cine de terror, sus referencias a Evil Dead. Y sí, nos vuelven a romper el corazón en cuanto a los hijos Tom y Billy. Esta Wanda no puede ser feliz y debe aceptar por el bien del multiverso, que al menos en otros universos sus hijos existen y son felices. Otro duro golpe que nos deja un futuro incierto para ella. ¿Qué creéis que pasará? Christine Palmer muy bien, aunque lo mismo que Mordo, como he dicho antes, son variantes de otros universos, que eso está genial, pero me he quedado con ganas de más. Sobre todo, una vez más, Mordo. Wong sigue siendo estupendo, manteniéndolo como hechicero supremo, justo por tener a Strange de viaje, cada dos por tres, y esto no lleva a la escena poscréditos. El personaje clea en todo su esplendor y algo que sucede en la dimensión oscura de Dormammu, otra puerta enorme abierta. En otros aspectos técnicos, pues los efectos visuales que me han parecido espectaculares, para todos los elementos que introduce, todas las criaturas, todo el CGI que hay, me parece como siempre una barbaridad. Muy bien conseguido en esta película y lo aprecio incluso más por todos estos temas del multiverso, otras dimensiones, que es complicado. La música también muy bien, qué más decir, Danny Elfman. Ha habido momentos en los que la música quedaba de 10, pero es verdad que no me he enfocado mucho en la música en el primer visionado, así que ya más adelante iré viendo. Ha sido culpa mía, estaba totalmente distraído con el aspecto visual de Sam Raimi. Y ahora, ¿cuál es vuestra opinión de la película? Suscríbete para mucho más contenido como el que tenéis por aquí por la pantalla, muchas gracias a todos, un saludo y hasta la próxima.